¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo se les están pasando? Esperemos que muy muy bien. Mis hermanos, después de algunas semanitas, de algunos días, ya les traigo por fin, por fin, Match vs. Elipsis. Bienvenidos, por supuesto, los invito a que se suscriban al canal, dejen su like, dejen su comentario y pues vamos a estar haciendo más comparaciones de equipos, tanto de baffles, de micrófonos, de luces. Entonces, realmente lo que buscamos acá es que tengan una perspectiva un poquito más de qué poder adquirir, qué les podría funcionar, qué no. Así que, pues mis hermanos, bienvenidos y aquí iniciamos. Listo mis hermanos, pues acá ya tenemos las cajas, tenemos un Elipsis, este es el modelo SW218P y acá tenemos dos cajas de el Melo. Para poder alimentar lo que es ese grave, tenemos un amplificador de las mismas submarcas de Sensei Electronics, tenemos allá un Cleverson y estamos manejando un solo grave doble de 18 pulgadas que lo estamos bajando, obviamente, a 4 ohms y este amplificador a 4 ohms nos está aventando por ahí de los 2000 watts RMS. Un cálculo aproximado, porque recuerden que también la dimensión del cable, bueno, el largo del cable puede interferir en la impedancia también. Entonces, ahorita traté de no dejar ninguna bobina en todo ese cable para que tratemos de llevar ese Elipsis hasta su máximo pico. Vamos a intentar, digo, realmente a mí sí me da un poco de miedo, yo tengo mis limitadores ya en el procesador, aquí en este procesador que es de la marca DJ Synthetic, en este procesador ya tengo mis limitadores, ya tengo mis ecualizadores y bueno, realmente yo ya tengo todo mi audio bien seteado para que se escuche de la mejor manera posible. Entonces, vamos a tratar de llevar a clip un poco lo que es ese Cleverson y con eso nos vamos a dar cuenta de que estamos llevando, por supuesto, la máxima potencia posible del amplificador a esta caja. Sin encambio, acá con los Melo, los Match 118, bueno, pues estos ya traen su amplificador acá en la parte de atrás. Ya ahí más o menos les hice un ajuste para no estar improvisando tanto ahorita, realmente lo estoy haciendo con muy poco tiempo porque tengo más cosas que hacer. Entonces, acá me traje un medio para que ahorita después los escuchemos ya con un poco de música. Les voy a enseñar el procesador, ya vieron la parte de amplificación para los Elipsis, que es ese Cleverson, prácticamente estamos llenando los Elipsis porque cada bocín es de 1000W. Les voy a mostrar, como les digo, la parte del procesador. Como es un procesador digital, utilizo un cable USB para poder enlazarme y bueno, les voy a mostrar los cortes. Las salidas 1 y 2 prácticamente es lo mismo y digo, yo las tenía linkeadas, las tuve que quitar el link para que independientemente podamos mutear o desmutear cada una de las salidas. porque en la salida 1, en esta salida, en la salida 1 tenemos el Elipsis y en la salida 2 tenemos los Melo. Entonces, como pueden ver, tanto el 1 como el 2 tienen los mismos cortes a 27.8 Hz y 130 en la salida. Entonces, las mismas pendientes. Digo, realmente lo único que acá hice fue quitar los limitadores ICO, quitar los limitadores RMS y por aquí tenía un punto de ecualización que, bueno, como no he guardado esta sesión, puedo sin problema alguno regresar a lo que yo ya tenía ya previamente en este procesador. Entonces, vean, realmente estamos igualando para que ambas cajas, bueno, ambos pares de speakers, nos puedan entregar su máxima potencia. Tenemos acá una mezcladora. Yo ya estoy enviando a través de este, bueno, este es el proceso. Regresamos acá. A través de este analizador estoy enviando ruido rosa de la interfaz. La interfaz tiene un pequeño bucle para tomar una señal de referencia. Aquí está entrando el micrófono de medición y estamos enviando el ruido rosa a través de esa tarjeta de sonido externa hacia el canal número 1. Acá me traje un auxiliar para ahorita ponerles musiquita, que los escuchen con música. Y bueno, pues realmente yo creo que esto es todo lo que les tengo que mencionar. Digo, el micrófono está aquí apuntando a la mitad de la altura de ambos subs y con un metro de distancia. Recordándoles nuevamente, este micrófono no puede recoger la presión sonora, sino más bien está recogiendo las señales digitales que está pasando a través de este software. Ambas cajas están diseñadas para un arreglo lineal. Tanto elipsis como melo y pues vean, de hecho están muy muy parecidos. Profundidad, tienen exactamente lo mismo, solo que pues estos tienen llantas, los otros no, no les he puesto llantas porque tiene de hecho por ahí los tornillos para poderle poner llantas. Solamente en altura, acá tenemos aproximadamente unos 7 centímetros de altura, un poquito más acá por los match. Entonces, mis amigos, los voy a dejar con estas comparaciones. Vamos a desmutear, por supuesto, primero elipsis. Vamos a tratar de llegar a un poco el clip en lo que es el amplificador. recordando que nunca es sano llevar a clip a los amplificadores. Digo, realmente siempre tienen que estar trabajando pues lo más relajado posible. Simplemente vamos a llevarlos hasta su punto pues máximo recomendable, por supuesto. Así que vamos a hacer y vamos a capturar ambas gráficas para que ahorita veamos la comparación qué es lo que está sonando mejor, cómo está sonando y bueno, ante estas gráficas y ante estas puestas en clip vamos a ver realmente cuál es el que suena un poco mejor. Así que poco a poco vamos a ir subiendo. Vamos a desmutear el canal 1 que serían los elipsis. Lo tengo acá igual en el canal 1. Ahorita vamos para abajo. Vamos a llevarlo. No voy a cortar el video porque me han pedido que no corte los videos. Yo creo que ahí está bien y el clip, vean, apenas está entrando en la vuelta de lo que es este ruido rosa. Ahí le voy a bajar, por supuesto. Ya tenemos esta primera gráfica que sería la verde. Ahorita vamos a darle apertura a lo que es el match y aquí vamos a desmutear, ¿no? Vamos a desmutear, perdón, el 2 que serían los match y vamos a tratar de llevarlos a clip. Y, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo. Tengo que bajarle porque es un poco molesto trabajar así. Y bueno, también estamos aquí en casita. La captura 1 es la verde. La captura 2 es la morada. Acá les voy a cambiar el nombre para que no me digan. Ahí era otra. Vamos a ponerle SW218P. Y al morado es el match. Ok. Como les vuelvo a repetir, este programa solo te analiza decibeles full scale. Entonces no podemos recoger la presión sonora. Pero a través de este equipo, llevándolos a su límite, podemos ver en una gráfica cómo están, cómo se están comportando cada uno. Y cuál es el que está llegando un poco más arriba. Entonces, acá voy a ampliar un poco las gráficas de aquí de 20. La gráfica de magnitud la voy a ampliar de 20 a 200. Y el espectrograma igual de, aquí está, 22 a 200. Recordando, por supuesto, que en el crossover le pusimos que, le pusimos que tuviera por ahí el corte hasta 130. Entonces, asimilando un poco lo que hace el match. El match llega a reproducir hasta 130. Entonces, el corte no recuerdo dónde se queda. Creo que está en 110. Pero bueno, le di más apertura al crossover para que no tuvieran por ahí diferencias. Entonces, digo, era lo mismo, o subirlo o bajarlo hasta 100, que realmente es lo que nosotros, o la mayoría, configuramos en un sub. Que el corte es más o menos de 100. Puede ser 100, 90, 110, 80. Hay algunas cajas que, de hecho, el corte lo bajan hasta 70. Pero eso dependiendo, dependiendo el orden de la caja. Entonces, acá ya tenemos la captura. Y vean, mis hermanos, digo, a pesar de todo, Supuestamente, el Ipsys SW218P empieza a reproducir desde los 35 Hz. Supuestamente match, desde los 30. Y bueno, aquí en la gráfica nos podemos dar cuenta. Recuerden, el verde es la primera captura. Que es el verde, es el de el Ipsys. La segunda captura es el morado. Y vean cómo se está comportando. Realmente son muy similares. Y bueno, déjenme por ahí decirles. Vean, si se dan cuenta aquí, en 35 Hz. Que es, se supone, desde donde empieza a reproducir el Ipsys. Realmente, le está ganando por ahí de unos 3 dB. Casi en todas las frecuencias. Aquí, en la frecuencia 45, están en un punto parecido. Acá, en 60, en 58 Hz. Sin duda, match, está un poquitito más esponjadito. Esa frecuencia de entre 50 y 60, es lo que muchos llamamos, se escucha esponjadito. Esa frecuencia es realmente la que hace, pues, como que se escuche más agradable el sonido. Y a partir de los 100 hacia adelante, es como lo podemos percibir como más agresivo. Entonces, aquí en 60 Hz, sin duda alguna, lo que es match, le está ganando el Ipsys. De lo que es 65 hasta aproximadamente 80. Los dos suenan muy parecidos. Muy, 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 muy parecidos. Y bueno, ya prácticamente a partir de aquí de 90 hacia adelante, el Ipsys está ganando. En algunas ocasiones hasta por 6 dB. Vean aquí en la gráfica, hasta por 6, por 5. Cuando desmuteé uno del otro, se escucha más esponjadito. Un poquitito más esponjadito lo que es el match. Entonces, digo, realmente, mis hermanos, yo ya por las gráficas, por la experiencia, por la escucha, lo acostumbrado que estoy a los diferentes sonidos, tanto de match, que lleva poco con nosotros, como el Ipsys. Yo ya sabía cuál iba a ser el resultado, pero bueno, ahora sí que se los quería mostrar ante gráficas. Muchos tenían duda, cuál es mejor, por qué está tan caro, por qué está tan barato, por qué es tan accesible. Mis hermanos, obviamente está saliendo más caro el match que el Ipsys. Y el Ipsys, sin duda alguna, le está ganando a match. Me está ganando a Melo ante estas gráficas. Recuerden, ya los llevamos a clip a ambos, aunque nos faltaba por ahí un poquitito de potencia para que llenara al 100% el amplificador estas bocinas. Porque, sin embargo, acá con el Melo, el amplificador que tiene está optimizado para que funcione al 100% la bocina. Entonces, realmente se está comportando de muchísima mejor manera. Ahora les voy a poner unas canciones con los diferentes subs para que ustedes puedan captar este momento, a ver cuál es el que les gusta más. Y por favor, amigos, déjenlo en los comentarios. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. No les cuesta nada. Realmente, ahorita vamos a ir poco a poco con gráficas. Con gráficas, porque es muy sencillo decir ¡Ah, se escucha bien, se escucha mal! No, acá con gráficas vamos a demostrar. Ahorita voy a poner algunos temas obviamente sin copyright. Ya sé que les gustaría escucharlos con unas canciones bien chingonas y todo. Pero realmente no, porque pues si no, nos banean el video, no los pueden cancelar. Entonces, vamos a utilizar música sin copyright para que ustedes escuchen. Les voy a avisar, como en el video pasado, realmente cómo se están comportando y a la hora de desmontear uno del otro para que capten el sonido pues de la mejor manera posible. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!